¿Qué tal? Gusto saludarlos. ¿Y quién ganó el debate? La respuesta depende de las preferencias electorales. Cada grupo ve a su candidato como ganador. No entiendo el objetivo. Promocionan el evento como si fuera una pelea de boxe en Las Vegas. Más de 20 millones de pesos para escuchar más de lo mismo, las mismas disputas y tan pocas propuestas que se puedan llevar a cabo. El presidente del INE dijo que los costos se elevaron por meter de última hora al quinto candidato, el bronco, que no estaba contemplado. Fue la botana del debate. El bronco y su estilo tan bronco de lanzar iniciativas. Muy al estilo ojo por ojo. Echarle la mano al que robe. Quitar el financiamiento a los partidos, lo que implica desaparecer el INE. Presumir sus tres matrimonios y lo que parece patético, presumir que su mamá no sabe leer ni escribir y que tiene un hijo gobernador. Cada que lo escucho me da pena ajena. Presume de mucha madre y él ya con tan poco hijo. Porque no le enseñó, le puso una maestra. Dicen que el ganador fue Anaya. Es bueno para la retórica. Inteligente, habla tres idiomas, pero lo que incomoda a muchos es la falta de lealtad a sus ideas. Ofrece un platillo como el mole con muchos ingredientes. Derecha con izquierda. Y la novedad de estas elecciones, los candidatos que ofrecen como platillo una combinación de ingredientes. Dulce, agro, salado. A mí le faltan buenos exasores. Se mostró acartonado. Le falta soltura y no estar peleando como a Dalí de la corrupción. Trae cola que le pisen. El dueño de Morena se mostró tan confiado que en lugar de prepararse para el debate, mostró una foto jugando cartas con su hijo adolescente. Lo que da para varias interpretaciones. Demostró que el debate, que su retórica es la de siempre. Las mismas frases hechas que ya no sabemos de memoria. Habla tan lento que varias veces lo salvó la campana. Lo que mostró y acató como una orden de sus asesores se mostró menos combativo y menos a la defensiva de lo que acostumbra en otras campañas en donde se mostraba enojado. Ahora quiere conciliar con todos hasta con los narcos. Bueno, eso dice, pero que no figura hasta la sepultura. Lo que sí lo delata es su lenguaje corporal. Se ve cansado, desgastado, inseguro y ya se sienten los pinos. Bueno, ya está vendiendo el avión y está listo para cancelar el aeropuerto y por sus pantalones construirlo en otro lugar. Y toma decisiones como si en nuestro país no existiera el Congreso. Margarita se mostró segura y combativa al estilo de las mujeres y se dirigió a ellas. Pero es una manera de darnos a tole con el dedo con eso de las cuotas de género. Búsquenme en mis redes sociales. Gracias, Ramiro. Hasta la próxima.